Faltan tres, faltan tres, venga, agente, tres enlaz, tres follow, ¡ay, coño! ¡Faroucitos! ¡Wow! ¡Esta arena, tío! Vamos a hacerle igual. Vamos a jugar arriba. El open, cheso, arriba, ¿no? ¿O qué? Que lo malo aquí es la gargola, tío, que me salta todo. Tampoco creo que nada más empezar. Pones a dos teori. Amigo en contra hechizo. Pero tienes MS, ¿no? Sí, sí, sí. Tiro a la gargola aquí, tío. Mi pede está un poco muerta, la verdad. Cojo al druida y le hacemos aquí un... Un susto. No, ha tirado, ha tirado a nature. Lo tiro, eh. Ah, me ha tirado a mí también. Subo, subo, ¿eh? Miedo. Corte. Cuidado, cuidado, cuidado. Un brujo, un brujo, un brujo, un brujo. Un brujo, un brujo, un brujo. Está tirado. Círculo demoníaco. Mira al druida, eh. Estoy en nature abajo, estoy en nature abajo, eh. Estoy con el chaman también. MS aquí. Mira, el druida, el druida... ¿El druida tiene barskin? Sí, ¿no? Sí. ¡Como druida! ¿Como druida? Cuidado tu vida, cuidado tu vida. Le he cortado al brujo. Estimular totem de tremor. Sadduce Fury. Tiro a druida, eh. Un chaman. Espérate, que mato la P, te mato la P del brujo, eh. Peta el brujo, muerta. Cuidado conmigo, cuidado conmigo, cuidado conmigo, cuidado conmigo, eh. Me he cogido al chaman. Fue la antimagia aquí. Stun de petal... Vale, clon. Fear, fear el me, fear el me. Me la tiro aquí, al daño. Le he cortado al druida, eh. Se ha puesto un oso. Yo también. Ahí... Hostia, hostia, cuidado, 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 cuidado. Estoy abajo, estoy abajo, estoy abajo, estoy abajo. Estoy disfielando, a ver si he llegado a la pila. Ponga Pussy si puede. Necesito comer un poco. Sadduce Fury en 12, Sadduce Fury en 12. Me he cortado al chaman, le he cortado al chaman. Estoy un poquito mal aquí, Sadduce Fury en 4, eh. Me viene bastante daño, creo. Le gripeo aquí esto. ¿Tienes grip al... No, no, no tengo grip. Le he cortado el fear, le he cortado el fear. Estoy en druida, estoy en druida, estoy en druida, estoy en druida. Vengo contigo, druida. Tío, o sea, joder nature, tío. Coja al brujo. Es un de pez, es un de pez. Exploto la pez. Necesito rech... Hostia, no, no puedo. Joder macho, que el puto portal del brujo está rotísimo, tío. Estoy en chaman. Está aquí el loo, está aquí el loo, eh. A ver, vale, vale, vale. Te puedes curar tú. Cuidado, cuidado, cuidado. Están al chaman, están al chaman. Taten de tremor. Amigo en contra hechizo. No tengo... Estoy en fear, eh. Yo estoy comiendo, eh. Vale, vale, tremor. ¿Qué haces tú como guay? No, 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 no. No tengo zona anti-magia. Grip. Te va Bass, maybe. Bass, es full. Me estoy arriba, me juro yo, eh. Me matan. MS, 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 MS. Puedes losear, intento comer. Yo estoy bien, 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 eh. ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar? Sí. Vale, vale, vale. Estoy comiendo. El duende va a comer, eh. Pero bueno. Da igual, da igual. Ha tirado el círculo, el brujo, ha tirado el círculo, el brujo. Gargola, gargola aquí ahora, eh. Para este. Gargola. Trae, trae el brujo. Stunt de pet, Stunt de pet, Stunt de pet. Le peto la pet, le peto la pet. Voy en mí. Pégalo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Está aquí, ten cuidado con el disfraz, que se va a hacer, eh. Traten de tremor. ¡Feligroso esto, eh! Me va a tirar un poquito a ver qué pasa, ¿vale? Voy a coger el pollito aquí, drope, para meter un poco de mierda en el cuerpo. Tiro la gargola por aquí, ha tirado Baskin. ¡Eh, cuidado, eh! Me ha cortado bien el log, eh. Voy un... Vale, 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 vale. Voy un poquito a la pet, quizá. Vale. Vengo contigo a la pet. Igual, mira a mí el pollito aquí, eh. Está travieso, eh. Me he cortado. La pet, la peto aquí. Esto va por culo. Mira la brujo, eh. Vale, vale, vale. MS, 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 MS. MS, MS, MS. ¿Está bien? Nice. Me ha gustado la pain con la MS. Está guapa, en verdad. Cuidado, 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 eh. Cuidado, 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 cuidado. Mira el rechazo. Lo cojo, lo engancho aquí, lo engancho aquí del pez cuezo. Estrangular al chamán. Nah. Mucho... Mucho daño en área, eh, tío. Cambia apoyo de nuevo, eh. Buena, 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 buena. Stunargeal, Stunargeal de pet. No tengo grip al cast, eh. En dos. Nada, 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 nada. Estoy en lock ahora, eh. Vale, bueno. MS. Gripeo el cast del chamán, eh. Grip al cast. Cambio al chamán, eh. Estoy en chamán, eh. Dale, tengo contigo ahí, eh. Igual le meto un corte en toda la boca. Nada. Cuidado, ya. No hay corte. Cuidado, cuidado, cuidado. Con antimagia. ¿Me la tienes aquí, Borja? Sí. Vale, me estoy aquí un poco, eh. Yo necesito restear también. Puedes lo hacer, como está. Vamos a intentar. Tengo mel. Si te estás bien, meldeo aquí y como. Come, come. Ahí me tiraba el sal. Mira, mira la del chamán, eh. Míralo. Dale, dale ahí. Lo roteo, eh. No voy, eh. Estoy comiendo. Cuidado, se ha levantado bastante. No sé cómo, cojones, la verdad. Tienes MS en 5, eh. Vale, vale. Sí, 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 sí. Estoy bien. Pegadlo al lock, güey. Pegadlo al lock. Me ha saltado proc, eh. Me ha saltado proc, eh. Tire MS. Voy, voy, voy. Tranquilo, tranquilo. Ahora, ahora, ahora. Ahora. ¡Cutaño! ¡Cutaño! ¡Vamos! Buena. Combat, combat. Echame un buffo. Combat, combat, sí. Combat ya. ¿Querías que me...? Está aquí el roque. Vale, vale. Buena, buena. Esa, esa, esa. Vale, vale. Estuneo el roque, estuneo el roque. Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Evasion, eh. Sangre fría. Buah, buah, buah. Buah, buena, 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 buena. Cojo el pinza aquí, cojo el pinza aquí, cojo el pinza aquí. Estran, 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 Estran. Buah, buah, metele todo. Te topo el culo. Métele. Buah. Le corto primero yo. Pain, pain, pain. Swap rogue, swap rogue, swap rogue. Blind trinket. Me tiro un tereza. Vale, le doteo un cloac. Le pulgo, eh, el roque. He para desarm, eh. Mira el priesh. No, 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 tiene sacro. Rogue, rogue, creo que rogue, eh. Sí, go, rogue, go, rogue. Manejas priesh, eh, ahora. Eh, kidney full, kidney full, kidney full. Cuidado, eh. Cat priesh full, eh. No llego, no llego a rogue, no llego a rogue. No llego a rogue. Freedom pala. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, si el rogue, no tiene casi mana, eh. Roge, covete, roge, covete. Gripio el cast. Vale. Y el silencio. Sigim, comece. join.